¡Suscríbete! Porque al final ya confundimos las comidas ¿Qué ha pasado Jordi? Muy buenas Paco, pues El titular es lo que veníamos comentando Desde la una, que el Levante ha decidido En romper las negociaciones con Joaquín Caparrós, evidentemente Esto no pasa porque sí Del día a la noche, el resumen y la versión Que se cuenta un poco desde el Levante No con estas palabras, eso ya lo pongo yo Pero que se ha cansado de Esperar y no Entender el porqué De tanto alargar estas negociaciones Al principio Yo veníamos contando como sucedía Y era una realidad que las partes Trasladaban off the record Que las posturas eran muy cercanas Y que lo lógico es que Caparrós Siguiera como entrenador en el club Incluso ayer, en un acto informal Kiko Catalán Con compañeros de prensa Reconoció que Lo lógico, él pensaba Que entre martes y miércoles a lo mejor Se le podía hacer, se podía Dar ya oficialidad, pues bueno Levante al final se ha cansado De que Caparrós no contestara A la última propuesta en firme Que hizo Levante ya la semana pasada Entiende que han pasado demasiados días No ha entendido del todo Las trabas que ponía Caparrós En cosas de la negociación concretas Que Levante veía como cosas menores Y que no entendía Por ir a casos concretos Levante proponía dos temporadas Y que la segunda Si había un descenso del equipo Las partes quedaran liberadas No solo el Levante Que era el interés de no tener que asumir Una ficha en la segunda campaña Pues Caparrós o su representante Ese es el episodio que pasa en la historia En el Bernabéu Este momento es impagable Pues Caparrós quería el segundo año O su representante Porque eso es lo que luego se nos va a vender Y estoy esperando con ansias O ir dentro de unas semanas O cuando pueda hablar Caparrós ¿Cuál es la versión? Yo creo que se escudarán las negociaciones Y el representante Pero el representante exigía Que esa segunda temporada Fue así o sí En primera o en segunda El Levante eso nunca lo ha hecho No puede asumir un contrato En segunda división Había unas exigencias De un proyecto de futuro En cuanto al club En cuanto a fichajes Y el Levante argumentaba Se han tomado decisiones En cuanto a renovaciones Que no se han tomado con otros entrenadores Se cuenta y mucho con la opinión Del entrenador por supuesto Lo que no podemos asegurar Que se va a fichar aquí a golpe de talonario Y lo cierto es que Sobre todo Ha sido sorpresivo Que fuera hoy Por la mañana Porque no había De hecho no ha habido ninguna reunión Ha sido el Levante Que ha visto que Hoy por la mañana Ya no habían respuesta A esa última contraoferta Y han roto la baraja Pero sorprende también Que sea por medio De una notificación pública A través de su propia web Eso quiere también Lanzar un mensaje Muy claro del Levante De que es él El que rompe las negociaciones Con Caparrós Un poco harto Y cansado Del poco convencimiento O fe que tenía Caparrós Más allá de lo que decía público En firmar A partir de ahí También aparecen Pues Las noticias Que a todos nos han llegado Una de ellas Por ejemplo La dimos aquí La dimos aquí La diste tú además Yo no tenía constancia de ello De una oferta por Caparrós Del Granada El club También Sabe que Mientras daba Dando largas Juanma López En teoría Por su agenda Pues sí que iba Escuchando ofertas Cantos de Sirena De si Emery se va Del Sevilla Hay Caparrós Vamos a apurar un poquito El dar el hockey al Levante No sea que luego Tengamos una oportunidad Entonces las sensaciones De que en el Levante Había de que Caparrós Contaba con el Levante Pero no como primera opción Y el miedo Que había también Que hoy lo reflexionábamos Ahora a las dos y media En Tertulia Es que esta situación Nos hubiera podido Dar Dentro de dos o tres semanas Con menos margen Lo que está claro Es por un lado Que el Levante pensaba Que sí que iba a haber renovación Sí Estaban confiados Yo me acuerdo Que eso te lo dije Antes del partido De Málaga Hace ya semanas Hace dos o tres semanas Te dije El Granada Se interesa Te dije Va a ir al sur Y tú decías No es que el Sevilla Y tal Digo no Pues igual va a otro equipo Y es el equipo De esta ciudad Probablemente Esté dirigiendo La próxima temporada En este campo En el del Granada Y lo digo Porque más allá De las informaciones Que nos llegan hoy Digo en las últimas jornadas Hoy Solo unas horas después De que el Levante Anunciara eso Muchos medios de Granada Ya no compañeros de aquí Sino medios de Granada Están dando por hecho Prácticamente como oficial El Granada No lo ha hecho oficial Que Joaquín Capanros Va a firmar por el Granada Dos temporadas Yo creo Que A ver si explicamos esto bien Capanros no deja tirado Al Levante Por fichar por el Granada Sino que Capanros Jugando a varias bandas Pues probablemente Después de que el Levante Le dé con la puerta En los morros Harto ya de esta situación Pues va a ser una De las alternativas Que tenga sobre la mesa Y muy probablemente Por lo que dicen Desde Granada Vaya a ser Su nuevo banquillo Pero también Me gustaría que la gente A lo mejor Un poco acalorada O por el amor A unos colores No empiece tampoco De especial a Capanros Como diciendo Deja tirado al Levante Por el Granada No exactamente así Pero eso ha contado En la decisión Del Levante Que saber Porque igual que los periodistas Nos movemos entre los entresijos Del fútbol También la gente del club Ha hablado con gente Y sabe que ha habido reuniones Me hablan de una reunión Incluso Nosotros lo dijimos A mí me llegó la fuente No voy a revelarla Evidentemente Pero es muy fiable Conoce muy bien Los entresijos del fútbol Y me dijo El Granada Quiere a Caparrós Y Caparrós No descarta Ir al Granada Ya veremos Si renueva o no renueva Y la verdad Es que esa información La transmitimos aquí Y bueno Pues al final Yo además No nos ponemos Dicuna medalla Ya dijimos Hay una oferta Y el Granada Lo quiere Y además yo Sin negar Porque te lo dije muy claro No estoy diciendo que no Pero a mí me cuesta pensar En aquel momento Que Caparrós Deje el Levante Para ir al Granada Que hay una oferta Me lo creo Como así ha sido después Pero lo que no ha gustado Al Levante Es eso precisamente No que tuviera Una oferta del Granada Sino que fuera Dando largas Que se supiera Que hay una oferta Del Granada Que muy hipotético Pero Caparrós Seguía con esa espinita Ahí De si por alguna De aquellas Se abría una puerta En el Sevilla O incluso Que el representante Reconociera Que había ofertas Del fútbol Italiano Levante Ha querido Apurar las Negociaciones Hasta que Que se ha cansado Y un matiz También importante Ha querido hacerlo Con tiempo Porque estamos Todavía en mayo Pero ahora Tiene un reto Kiko Catalani Y Manolo Salvador Muy importante Que es decidir La figura del nuevo Entrenador Que esto hubiera pasado Dentro de dos o tres semanas Hubiera sido Más complicado Ya no solo Ahí vemos imágenes De Kiko Catalani Y de Manolo Salvador En las últimas presentaciones Que han tenido Con las dos incorporaciones En el mercado invernal Tanto con Víctor Como ahora veremos Con Sisoko Digo La importancia De tomar ya esta decisión Ahora Porque dentro de dos semanas De quince días Ya no solo La figura del entrenador Es que hay jugadores Que acaban contrato Que pensando En que Caparrós Iba a seguir Pues a unos Ya se los renovó Como a Pedro López Como a Caran Pelas Y a otros Se les iba a decir que no Como Ángel Como Pedro Ríos Aunque todavía Tiene contrato O como Nagore Ahora a lo mejor llega Perdona Paco Un nuevo entrenador Que cuenta con estos futbolistas Sí exactamente Yo la verdad Que viendo las imágenes De Caparrós Que sé que es un hombre Muy vehemente y tal Pero las imágenes Siempre te transmite No sé Incluso él dijo el otro día Algo que me llamó Mucho la atención Que ya no solo es el dinero Y tal Sino que Que es estar a gusto Es creer en el proyecto Y lo que está claro Es que aquí No creían Lo que se lo ofrecían Sí Un poco Ha parecido que públicamente Uno era el discurso Y luego en las negociaciones Y en los despachos Era otro A mí es algo que Lo que tú dices Del discurso Que ha cambiado En las últimas semanas De Caparrós Es algo que me hacía Más allá de los mensajes O del récord del club Que te llegan De la tranquilidad Era ver lo que tú dices Que Caparrós Ya no daba largas Como estos últimos meses Para hablar de su renovación Y que eso hacía muchos Pensar que bueno Que a final de temporada Valoraría otras opciones Pero ya en las últimas semanas Era muy abiertamente Claro Hablaba de eso De un proyecto De que lo importante Ya no es el dinero Yo estoy aquí muy bien Con el presidente Con Manolo Salvador Con esta plantilla Que me he encontrado Con el proyecto Hablar de que el proyecto De Levante Es un proyecto Con muchas posibilidades De crecer Y creo que no había necesidad Lo mejor de haber dicho esto Y ahora La pregunta es ¿A quién? ¿Qué retrato robot? No va a decir Dime nombres Porque ya me has dicho uno En la radio Lo repetimos aquí En televisión ahora Y también para los que Se incorporan en radio No sigan Es el de Mendy Libar Que es un perfil No estamos diciendo El Levante Ha contactado con Mendy Libar No, evidentemente A día de hoy Muy rápido Tiene que haber sido Salvador Manolo Salvador No se ha contactado con ninguno Hay nombres Que sacamos a la palestra Porque han sido Entrenadores Por los que se ha interesado Sobre todo el pasado verano Barajó varias opciones Además de la de Caparreos Que siempre se ha dicho Que era la primera Pero no se tenía clara Una es Mendy Libar Que el año pasado A final de temporada Parecía que no iba a seguir En el Osasuna Finalmente renovó Y unas semanas después Fue cesado Esa es una posibilidad Porque a Manolo Salvador Le ha gustado Le parece un entrenador Con experiencia Pero también con un perfil Muy amoldable al Levante Un proyecto humilde Otros nombres Pero que a lo mejor Implican más dificultades Por ejemplo Fran Escribá Es un entrenador Que gusta en la casa Yo ya digo Que va a ser casi imposible Porque Fran Escribá Tiene contrato con el Elche Está con un proyecto ilusionante Y me parece que no es el momento De la historia Donde los caminos De Fran Escribá Y de Levante Se van a cruzar Mira hoy en Tertulia Una persona muy vinculada Al Levante Pero no un periodista Como Felipe Benz Un seguidor Pero además Con mucho bagaje Con pedigrí Con pedigrí Con un lista también Del Levante El Melcart Y el Valenciano Me trasladaba Un deseo suyo Que era Luis García Yo ya lo digo Son nombres Que ponemos encima de la mesa Algunos de ellos Los barajará Segundas partes Segundas partes No son buenas Ese es también El miedo que hay Con el tiempo La salida de Luis García Ha limado un poco Las distancias Entre la afición Y el técnico Y con la perspectiva Yo estoy convencido De que Luis García Sería un entrenador querido Otra cosa Es que Luis García Se exponga A la gran imagen O el gran recuerdo Que tenga en el Levante Como tú dices A segundas opciones Otras Pues son Simplemente Entrenadores Que están libres En el mercado Y que han entrenado En primera división Javier Aguirre Por ejemplo Que acaban en el español Un handicap Puede ser Va Sergio El exjugador Del español Del deportivo Y también del Levante Sergio González Pues podría ser una opción El problema que parece Es los contratos Que suele tener Javier Aguirre Una ficha Probablemente demasiado alta Más allá De que a lo mejor A Manano Salvador No esté pensando En Javier Aguirre Damos datos Y posibilidades Otra Que ya sería curioso Lucas Alcaraz Que ha dejado Eso ya es de cosecha propia A mí es un entrenador Que me gusta El Granada Dejó el Granada Guasa tendría Que pudiera ser Una de las opciones Lucas Alcaraz Tiene una anécdota En el pasado Con el Levante Bastante curiosa Era el entrenador Que venía Con el grupo De los Carmona Aquellos que Antes de que entrara El Dalpor López Sí, un poco el Dalpor Del Levante Antes de que entrara López Lara Y aquella época oscura Estuvo Cap and Ross Digo, perdón Estuvo Tomás Carmona Que lleva a Goico Echea Como director deportivo Y a Lucas Alcaraz Que estuvo durante Dos o tres días En un hotel de Valencia Expirando a firmar Bueno, también Son nombres Porque, por ejemplo La opción que en otros momentos Se ha valorado Del entrenador del filial Este año queda Totalmente descalatada Porque no solo No va a pasar El primer equipo José Gómez Sino que no va a seguir Como entrenador del filial Muy bien Es un poco especular En las próximas jornadas Ya tendremos datos Más fiables Y intentaremos rascar Por dónde va Buscando el Levante Bueno, pues hoy también Una de las noticias del día Se ha producido Con, ya dábamos cuenta De la conquista Este pasado fin de semana En Portugal De la Copa de Europa De clubes de atletismo Del Valencia Terra y Mar Y hoy además Pues ha girado Ha hecho la gira institucional Las chicas campeonas Que dirige Rafa Blanquera Vamos a ver imágenes De esa gira Que ha empezado Por la diputación Como no podía ser De otra manera Porque es el principal sponsor No solo esta temporada Sino estos últimos años A través de su marca Terra y Mar En la diputación De Valencia Allí han visitado Con Rafa Blanquer Y con varias de las Atletas Que participaron En Portugal En esa recepción Por parte de la diputación De Valencia Esa es la copa Una copa ansiedad Once veces Quedó subcampeón El equipo valenciano Y ahí está En el salón de plenos De la diputación Provincial de Valencia Que como bien dices tú Pues es el principal Patrocinador de este equipo La marca Valencia Terra y Mar Y bueno Es el año En el que El equipo Ha llevado Más deportistas De la tierra Más valencianos Se hacía esperar Pero aparecía Alfonso Rus El presidente De la diputación Yo creo Sinceramente Que se abrió una puerta Con la no presencia Del equipo ruso Pero yo creo Que hace ya varias campañas Que la sensación En el Terra y Mar Con el descenso Del presupuesto Y con Pegarse tantas veces De contra la pared Y acabar segundas Que había ilusión De hacer buenos papeles Pero se confiaba Cada vez menos Porque este Valencia Terra y Mar Lo vendemos Y así es El más valenciano El más de cantera Pero también El más austero Con menos Deportistas de élite A nivel nacional Como en otras temporadas Donde competías Con Ruth Beitia Y con otras atletas De ese nivel Ahí Rafa Blanquea Está diciendo Olvídate del fútbol Y del Valencia Alfonso Que el atletismo Aquí venimos con la copa Los que traemos trofeos Son nosotros Somos nosotros Bueno Pues esa ha sido La primera visita En efecto De la Diputación Provincial De Valencia Es la que patrocina Y cubre Hemos visto también A Miguel Bailac Que es alcalde De Massama Grell Y además es el diputado De Deportes De la Diputación Luego han estado Al costat En el Palau De la Generalitat También han sido recibidos Por Alberto Fabra El molto honorable President Y... Veo también A la consellera De educación Y deporte María José Catalán Y también ha estado Alberto Fabra No sé si le une La misma amistad Que con Francisco Camps Que recuerdo algún evento Creo que no ¿Verdad? Ya me das Me das fe Recuerdo alguna anécdota Que desvelaban En alguna de estas recepciones No con el de la Copa de Europa Porque es la primera vez Ya decimos Pero con trofeos De ligas nacionales Que Rafa Blanquer Y Francisco Camps Salían a veces A correr juntos Por las mañanas Y lo entrenaban Es verdad No me imagino a Fabra Entonces saliendo con Rafa Blanquer Pues yo Te diría que a lo mejor sí Fíjate lo que te digo Pero bueno No lo sé seguro O sea que Lo que no sabemos Vamos que hay una amistad personal Con el anterior presidente De la Generalitat Esto es innegable Bueno pues ahí están Ahí vemos a Fátima Diamé Que es la La que tiene entre brazos La Copa Una de las atletas Con más proyección Recuerdo que hablamos con ella En radio Es una velocista Que también participa En alguna prueba de salto Es una de las grandes promesas Del Terremar Bueno pues esto es En el Pau de la Generalitat Y la gira acabado En el Achuntament En el Capi Casal Y ahí podemos ver Este es el hijo De Rafa Blanquer Por cierto Que también está vinculado Al mundo del atletismo También a proyectos En carreras populares Muy en auge Y ahí aparecía La alcaldesa Con Cristóbal Grauta También el concejal de deportes Del Ayuntamiento De Valencia Bueno pues Último capítulo Ahí están Rafa Blanquer Y Rita Barbera La alcaldesa de la ciudad Y bueno pues el mismo protocolo El mismo ceremonial De saludos Aunque creo que la alcaldesa Luego se ha marcado Una anécdota Según nos contaba Javi Canovas El cámara Nuestro cámara Que ha estado allí Y que no sé si vamos a poder escuchar Porque se querían hacer más fotos ¿No? Ha habido un momento A mí es que me suena muy moderno Todas estas cosas Del selfie 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 es otra cosa El selfie Le han pedido hacerse una foto A la alcaldesa Y venía a decir Pero Venía a decir Si hay fotógrafos Señores ¿Para qué tenemos que sacarnos Nosotros la foto? Ha sido un poquito La anécdota De la espontaneidad También habitual De la alcaldesa De Valencia Ahí está No, eso no El brindis Ese es el brindis Con horchata ¿Eh? Nada de caba Ni de horchata O zumo Fumo de narajas Bueno pues ahí está La camiseta Conmemorativa de ese título 2014 Ahí está Y esa es la copa Milarreal de Santo Antonio En Portugal Fin de semana Del 24 al 25 de mayo Bueno pues una gesta Y un éxito Que queremos celebrar Con las chicas Del Terra y Mar Y hoy también Por cierto Queremos tener un Bueno Presentar Una magnífica idea Que ha adoptado La fundación Trinidad Alfonso Respecto a la creación De un circuito Para el entrenamiento Lo que ha convertido A Valencia O quiere ser La ciudad del running Como vamos a ver En estas imágenes Valencia cuenta Con una superficie De 134,65 kilómetros cuadrados Se encuentra A 13 metros Sobre el nivel del mar Su población total Asciende A 792.303 habitantes Eso quiere decir Que por cada kilómetro cuadrado Hay 5.884,17 habitantes De los cuales Uno de cada seis Practica el running Su planimetría perfecta Su temperatura media De 18,7 grados 8,4 kilómetros cuadrados De parques y jardines Multitud de zonas Para correr 28 carreras a pie al año Y un amplio legado De corredores populares A sus espaldas Convierten a Valencia En mucho más Que una ciudad Convierten a Valencia En la ciudad del running Valencia Ciudad del running Es un proyecto estratégico Y a largo plazo Impulsado por la fundación Trinidad Alfonso Involucra a una ciudad Nace para dar cobertura A todos los eventos del running Que se celebren en Valencia Destacando el maratón Y el medio maratón Que en el último año Se han convertido En el más rápido De la historia de España Y uno de los ocho mejores Del mundo respectivamente Aporta orgullo local Y relevancia internacional Sitúa a Valencia En el mapa mundial del running Y la ciudad entera Se vuelca con la iniciativa Ayudando a fomentar El turismo deportivo Ofreciendo múltiples Beneficios comerciales Es una herramienta Ofrece información útil Y práctica Vinculada a temas de atletismo Organización de grupos De corredores Y próximas carreras Es universal No discrimina edades Ni niveles de profesionalidad En el mundo del running Cualquier persona Con ganas de practicar Este deporte Puede aprovecharse Del proyecto Y sobre todo Es una infraestructura Para Valencia Si somos la ciudad del running Es por algo La fundación Trinidad Alfonso Va a impulsar La creación Del primer circuito urbano De 5 kilómetros Utilizando el antiguo Cauce del río Turia Para ello Va a llevar a cabo Una inversión estimada De 2 millones de euros Con el principal objetivo De ordenar el tráfico De los corredores Y para mejorar La convivencia De estos Con el resto De usuarios Del cauce Además Este circuito Contará con la mejor Tecnología de implementación En el panorama urbanístico Para ofrecer El mejor terreno De entrenos A los corredores Señalización de tramos marcados Y ambientación luminosa Zonas de hidratación Y estiramientos Y de esta ordenación También se verán beneficiados Todos los usuarios Del antiguo cauce Gracias a las mejoras En ajardinamientos Y elementos comunes En general Esta iniciativa Fomentará Que los que no corran Se atrevan a hacerlo La ciudad del running Es en definitiva Un nuevo concepto De ciudad No vende un gran evento Sino una ciudad Convertida En una gran carrera Consejo Bueno pues es una Iniciativa estupenda Que además Pone en valor Una instalación deportiva Natural Con unas posibilidades Inmensas Como es el viejo cauce Del río Turia Donde no pasa la boa Pero donde pasa el sudor De tantos Que entrenan Que corren Y que se preparan Bueno Quedan algunos apuntes De la actualidad En la recta final Del programa A Jordi Se le había olvidado Decir que hay Consejo Del Levante Destacar que Kiko Catalán Y el club El consejo Ha decidido hacer Una reunión extraordinaria Esta tarde A las 7 En la sede del club En el propio Ciudad de Valencia Donde se va a trasladar De voz propia La decisión que ha tomado El club A todos los consejeros Y empezar a hablar Del futuro Aunque estoy convencido Que va a ser algo así Como le vamos a encargar A Manolo Salvador Que nos presente El próximo candidato Al banquillo del Levante O sea No esperemos tener Grandes noticias Esta tarde Tras el consejo De todos modos Supongo Todos los secretarios técnicos Están en la obligación De tener preparada Cualquier lista Es decir La lista más o menos está Lo que pasa es que Probablemente De tenerla guardada En un cajón A tenerla que poner En funcionamiento Seguro que Manolo tiene sobre la mesa La situación De varios Futuribles Otra cosa es que No se ha dado Ni mucho menos Todavía ningún paso De acercamiento Con ellos Empezábamos el programa Hablando de la situación Del Valencia Y con eso vamos a acabar De momento no hay Ninguna novedad Lo que sí que es cierto Es que Esta situación Que se ha creado Modifica el equilibrio De fuerzas Que se venía desarrollando Hemos visto al principio Imágenes De Bueno pues De los Para mí Principales actores En esta historia larga La historia interminable Como aquella película De los años 80 No sé si las podemos Repescar Pero bueno Vale la pena Centrarse En que por un lado Bankia Con la sentencia Que hoy Ha conocido Dispone digamos De un arma ejecutiva Para por un lado Obligar a que Si Lim Está intentando Negociar a la baja Acelere Para no tensar Más la cuerda Y al mismo tiempo Ahí podemos ver A Gogi Golzarri Que es La cabeza visible De Bankia Y por otro lado Peter Lim Al que podemos ver Con Cristiano Ronaldo Nada más y nada menos Bueno pues Esta Para mí La interpretación Para no marearles más Es la siguiente Bankia ha dicho Nosotros podemos Quedarnos con las acciones Si nos quedamos Con las acciones Podemos disponer De ellas No quedarnos A nosotros Pero sacarlas A la venta Yo creo que Para Alberto Fabra Que Al cual veíamos En una actitud Mucho más relajada Y distendida Hace unos minutos Con las chicas Del Terremar Esto también es Un aviso a navegantes No entro en el terreno Político Por valorar Resultados electorales Pero el tema Del Valencia Le vuelve a quemar A la Generalitat Sin duda A mí lo que me preocupa Más de todo esto Es que al final Ya cada uno Busca su situación legal Para ser fuerte Y una vez más Se demuestra Que aquí No ha sido Un proceso unitario Como debería haber sido Y buscando El bien del Valencia La verdad es que Otro día Aurelio Ya daba por cerrado El tema Y me parece Que el tema No está cerrado Ni mucho menos Aquí lo dejamos Mañana volvemos Gracias como siempre Buenas tardes Seguimos en radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!